HITO PEOPLE HIJO DE PUTAS HITO PEOPLE HIJO DE PUTAS SI QUIEREN QUE HAGA EL RETO DEL CONDON ESE DE METERSE EL CONDON POR LA LARIS Y SACARLO POR LA BOCA ESTE VIDEO TIENE QUE SE DA 30 LARIS AÑOS SIGO AÑOS SIGO HITO PEOPLE HIJO DE PUTAS Aunque sigan haciendo mis saludos Estamos acá en un nuevo videito pedorro Estamos haciendo un video a la semana Suscribense porque hay arena ahi Mira que rico Ahora viene un chabon en moto Que chita Me va a pegar arriba para allá Y desentizar la cuenta de mal Ya pude Pateame Mentira MAMA PINTANDO VAIANDO ESPERANDO DORMIENDO COMIENDO Me andooo Pajea ¿Qué haces loco? ¿Te estás pajeando? No No Se va corriendo, a mí no me grabe Ah, perdón Aloja Aloja Uy, hija, puto, lo estoy Ya está, lo dejo con el siguiente bloguero Ah, si vos soy el chilo Ponte la meneca ¡Alto medio! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Hola, gente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vas a jugar un juego que básicamente es...? Sí, no, hay que vas a jugar, si no es un juego ¿Qué hago, lo mato? No hay que jugar un juego No hay que jugar un juego No hay que jugar un juego de estos papelitos Si se hace el hombre, si no van a capilarlo Vamos con el video ¿Facundo? ¿Dónde está? Con ese pedazo de cinta ¿Vamos acá, ahí? ¿Para que vean cuál es? ¡Guillermo! ¡Lo miró! ¡Lo miró! ¡Lo miró! eso se llega a ver pero igual les voy a poner el nombre ahí abajo ¿Hombre o mujer? Mujer No, son preguntas de sí y no Claro señor Mira, en cada señor tiene un nombre de mujer Es mujer, es mujer ¿Es actriz? No ¿A mí me gusta? El amor, el amor no se acaba Me gusta el mayor No ¿Tiene labios gruesos? No No ¿Cuántos preguntas vamos? Un 4 Un 4 Es cantante Es argentina ¿Trabajó en un programa de televisión? Sí Me salta No 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 ¿Es youtuber? No ¿Es cantante? No 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 ¿Viste? Con una pregunta sola ya ¿Es mujer? Sí Sí ¿Tiene labios gruesos? ¿Tiene muchas tetas? Sí ¿Tiene muchas tetas? ¿Puede ser? Es a las 7, me queda alguna Es la pista o la pregunta ¿Quién es? ¿Quién es? A ver... Vos es un salario ¿Es Muri Akazan? ¿Qué día de nuevo? ¿Qué합 a vos? ¿Mañana? ¿Meñanas? ¿Ahí? ¿Es youtuber? S ¿Es mujer? No Bueno, no sé No Eso sí Es de machete ¿Tiene más de un millón de suscriptores? No ¿Salió en el círculo? No ¿Qué? No No ¿Cantó comentarios? No ¿Es cantante? A ver, eso Me gusta cantar, pero no es cantante Claro ¿Parecen casual? Sí ¿No? ¿Los al rap? Sí Que aparece el incasual que les gusta el rap A mí no me gusta el rap, pero... ¡Ay! A mí no me gusta el rap, pero hay dos que sí Pará Pará ¡Ah! Pará Hacemos la pista ¿Qué pista? Porque si estás dudando... Si Se hace con que quieran hacer las pistas, vengas formas No importa Pará, pará, pará Pará, pará, pará Salió en casual No quiere decir que es un integrante de casual No No Yo no salí hasta los vídeos, así que en cualquier tipo de dos se me acuerdo Eh Sí, dale Cargala, ¿qué? Ya sabes quién es el barco, ¿verdad? Sí Sí Ya casi lo tengo, pero igual tirame la pista porque igual todo Eh... Pará ¿Ah? Tiene un canal secundario ¿Eh? Tiene un canal secundario Eh... Tiene un canal secundario ¿Qué es Rekka? ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Pero a mí me gusta el rap, la concha de su madre ¡Por eso cambiamos! ¡Por eso cambiamos! Que yo estaba meando porque... Me gustaba en mi smartphone No, no te puedo creer Un tabito Un traguito No, traga... Se traga No sé, no sé ¡Ay, Dios! Que no siga Vamos a ir con dos ¡Qué horror! Casual, casual Cosas casuales Casi... Casi... No hay gente otra vez Que también me... ¡Ja, je, 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 je! ¡Ja, je, je, je! ¡Esodo salen, Viva! ¡Casi le sale! ¡No, cállate que te entró! ¡Ja, je, 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 je! Espero que les haya gustado Si les gustó denme un like Suscribanse En algún comentario con algún reto Me va a costar editar esto La puta madre Es una hora de video Y va a quedar en cuantos minutos No, no tiene que ver No, pero voy a hacer un poco más de like Así que espero que les haya gustado Bla, bla, bla Y adiós Gracias por ver el video